Tres esquinas y una ventana, azul celeste y fruta del dragón ¿Dónde se mete gaita pena? ¿Dónde se mete gaita pena? Los fantasmas subiendo por las escaleras ¡Y una tarde con papel! Dos espejos y una ventana, azul celeste y fruta del dragón Tres esquinas y una ventana, azul celeste y fruta del dragón ¿Dónde se mete gaita pena? ¿Dónde se mete gaita pena? ¿A qué no te corres? ¿A todo lo que se llama esperes tú? ¿A todo lo que se llama esperanza? ¿A todo lo que se llama esperanza? ¡Sólo quiero irme a casa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo, pero el cielo pesa el doble justo aquí Abrir los ojos hay, no entran mis planes Desaparecer, no suenan los mal Zona de miel, y enter de melo Haciendo riesgos, en no sonreír, en no hacer Lo que hacen las flores del invierno Morir los ojos hay, no entran mis planes En este cuerpo estaré seco Morir los ojos hay, no entran mis planes Morir los ojos hay, no entran mis planes Dormir y sentirse lejos de aquí 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 Fue sin rima de ¡Aquina chingida! ¡Aquina chingida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!